Si a usted le gusta la comida japonesa, amigo, le voy a recomendar el mejor lugar. Arroba Miyako Doral. Allí cerquita de ti, en el Doral, con un ambiente increíble. 25 años de experiencia que certifican esa fusión entre japonesa y peruana. Maravillosa. Tiene el servicio de catering, es decir, si usted tiene un evento en su casa, una fiesta, un amor, unos tragos, un abrazo, una situación, usted puede llamarlos arroba Miyako Doral. Y por supuesto, puede escoger el mejor menú, un barco de sushi increíble de eso, para que usted se dé bomba con sus amigotes. My Wallida, no esperes más. www.miyakodoral.com Y disfruta del mejor sabor y comida japonesa de la ciudad. Esta semana, todos caímos con una... Estamos ahora a las puertas de la inteligencia artificial. ¿Qué tema con la inteligencia artificial? Es decir, a ti te pueden mandar una foto de tu marido con otra y puede ser inteligencia artificial. Y tú caes como una pendeja y dices, ¿qué es esto? Porque ahora la inteligencia artificial... Sacaron una foto del Papa, por favor, muéstramela. Una foto del Papa con una ropa y unos asuntos. Ahí está. Cuando yo vi esa foto, le agarré más arrechera. Yo no le tengo cariño a él para nada. Ustedes lo saben, muchachos. Es comunista, pero me gusta la gente comunista. Me gusta la gente comunista porque nosotros ya sabemos lo que es eso. Este es comunista y vaina, ¿no? No, no, yo con él, nada. Pero cuando lo vi con esa ropa de valenciaga, dije, coño, de la madre, este Papa los cojones. Porque nosotros tenía, me acuerdo yo, al abuelito de Heidi, nuestro Papa amigo, el Juan Pablo. Coño, que ese era... El abuelito de Heidi. Unos papas, 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 te amo. Luego vino Darth Vader. El otro hueviputa alemán. Y ahora vino este que no joda. Pero han sacado varias fotos de él. Yo caí. Yo al principio dije, ¿cómo es posible que este señor se puso esa ropa? Cuando África se está muriendo de hambre. Pero luego es la... La inteligencia oficial nos va a meter el palo en breve. Porque todos vamos a caer en una mentira, una vaina, en un momento dado. Porque lo del fake news va a caer mucho. Han sacado fotos de todo tipo después de eso. Es más, sacaron una foto de él en un hospital. Y era mentira también. Era vaina, era... Bueno, los chinos sacaron ya la primera reportera. La primera reportera de inteligencia artificial ha estado. Pero yo necesito la reportera... La reportera que la caga. Yo necesito a Sergio Novelli corriendo con una bomba atrás. Yo necesito... Yo necesito al reportero que se asusta. Yo necesito la reportera que se cae. Yo necesito a la gente. A mí no me pongas a ningún reportero de inteligencia artificial. Yo no quiero saber de inteligencia. Yo quiero esa gente que se equivoque, que sea atragante. Gente que se sonría. Gente que se sienta como... Imagínate tú un reportero que diga... Metieron preso al chavismo. O sea, una risa, un momento. O sea, un guiño. No me va a poner una gente de inteligencia artificial. Yo necesito una reportera. Como esta reportera que estaba haciendo un trabajo dentro de un barco. Y mira lo que pasó. Ponme esto. Esto pasó en Alemania hace algunos años. Pero yo tenía que sacarlo hoy. Ponme el video, por favor, para que lo veamos todo. Vamos a ver. Bueno, me están escribiendo aquí. No hay, me pone. Para eso sirve la verga esa que me pusieron acá. ¿Cómo que no hay si yo lo estoy viendo aquí? Que hay un video. ¿Qué vaina con estos muchachos? Esto es pura inteligencia artificial allá atrás. Pura inteligencia artificial allá atrás. Hay un cantante. Esto me encantó, esta noticia. Un cantante se lanzó al público desde el escenario. ¿Tú sabes qué? Los cantantes, rockeros, vainas. En un momento dado de emoción, de locura, de entrega a su audiencia, se lanzan. Pero eso lo hacía, coño, Iggy Pop cuando estaba muy flaco. Y todo el mundo como, no pasa nada, Iggy Pop, véngase. Eso lo hacen los cantantes, coño. O sea, una gente seca. Yo me lanzo al público y ustedes se quitan. Yo sé, pero por supuesto que sí. No me voy a lanzar porque el dolor de Ciáteca sería, o sea, eterno. Olvídate de eso. No me lanzaría yo nunca al público porque además el público nuestro es muy variado. Hay niños, la gente mayor, está la abuela, o sea, está todo. Está todo el inmigrante, el que acaba de llegar, el que la esposa lo trajo obligado. O sea, no están para lanzarse. Pero en Perú, un muchacho de cantante rock, este se llama Sergio Galini, líder de la banda peruana Chabelo, se tiró desde el escenario para emular viejas estrellas de rojo. Pónmelo, por favor. Mira esto. Por gordo le pasa esa vaina. Mira, vamos a ponerse con ese señor, con ese barrigón, se va a lanzar al público. La gente corre. O sea, colar, yo también me hubiera quitado. Ya que iba a lanzar, no, chico, usted de eso. No, no, ese barrigón te va a lanzar. No se olvide, eso no existe. ¿Quién te va a atrapar? Nadie. Nadie te va a atrapar. Aseguró quedar, esto, esto, mira, en el mundo hay para todos. Aseguró quedar embarazada por una ráfaga de viento después de rezar. Es ella. Yo no sé, yo no sé. ¿Será que tiene una totona? La totona ventilador, yo no sé. Yo no sé cómo es ese negocio. Yo había oído una vez, yo di una noticia de una muchacha que le dijo a la mamá que ella había quedado preñada porque habían unos hombres en la piscina y ella se lanzó a nada. Y la mamá armó un peo, que cómo era posible que habían preñado a su hija en una piscina. Porque ella se lanzó a nada y había unos hombres con esos pipices locos y la preñaron. Yo dije, ¿y la mamá qué? Bueno, yo no sé, es una gente, yo no sé, esa gente que se cree en cualquier historia. Pero esta le dijo a la familia que ella estaba rezando, se paró y una ráfaga de viento y guau, la preñó. Así le llaman ahora al novio, ráfaga de viento. De verdad te digo. En España hay una noticia que está en todos los titulares de la prensa rosa. Hay una gran actriz de toda la vida, una actriz de larga data que se llama Ana Obregón. Decidió ser madre de una niña por gestación subrogada a los 68 años. Creo que tenemos una foto de Ana Obregón. Yo no sé por qué la gente a los 68 años decide volver a empezar. Cuando esa mujer debería estar en la playa tostando su piel y sus nalgas caídas, claro que sí. ¿Para qué coño tú a los 68 años quieres tener un carajito y entonces la preocupación que si va a caer en droga, que si no va a caer en droga, que si va para el colegio, que ahora quiere ser ella y quiere ser los gemelos fantásticos. Ahora el carajito quiere estudiar y no sé qué vaina y tiene 68 años. Si tú vas a durar más o menos unos 10 años más, ¿cómo vas a darse niño solo? La gente tiene que encontrar. Pero me alegra mucho porque en España, que tenemos mucha gente allá querida y muchos seguidores en España, sé que van a dejar a Isabel Pantoja quieta por lo menos unos días. Porque a la pobre Isabel Pantoja, tú pones televisión española a la hora que sea y es... Isabel Pantoja ha decidido no cantar este verano. Isabel Pantoja está gorda, acabada, destruida, triste, llena de odio y con un duelo interno que no supera a Paquirri. Y tú dices, marico, ya está, han pasado ya 40 años, ya pasó, ya pasó, por favor. Dejen a esa gente quieta. El Banco Mundial advierte que la economía global se encuentra a las puertas de una década perdida. Muchachos, nos queda OnlyFans para todos. Piénsenlo porque yo no sé qué va a pasar con la economía del mundo. Vienen diciendo esa vaina y entonces unos bancos quiebran el banco de la gente de allá de California. Que si otro banco, que si el Credit Suisse, que si yo no sé qué, que si el otro banco está jodido, que vienen unos bancos que están... Muchachos, yo no sé, no compren criptomonedas tampoco, compren esa verga, no compren nada de esas vainas modernas, métanlo bajo el colchón. Yo no sé, como en la antigüedad. Agarren sus dólares que ganan con Uber Eats y Uber y métanlo bajo el colchón porque ya uno no sabe que un banco... Imagínate, bueno, aquí hay una ley que no es como los países nuestros en Latinoamérica que si se caraquea el banco, a Dios se llamaba. Aquí no, aquí respetan que el ahorrista o la persona que tenga la cuenta, si tiene más... O sea, si tiene 250 mil dólares, hasta 250 mil dólares, te lo respeta el banco. Es decir, que si usted tiene, por ejemplo, 300 mil dólares en el banco, el banco te va a regresar 250 mil porque el gobierno, las aseguradoras están protegiendo esa plata. Yo sé que en el público no hay nadie de ese rango. Es decir, tus 1.800 dólares que tienes en la cuenta, te los van a regresar. Tus 3.000 dólares que tienes ahorrados, te los van a regresar. Esos 4.500 que los tienes reservados para mudarte, te los van a regresar. De eso no te preocupes, Marguelida, no hay problema. Nadie dice, no, es que yo tengo un millón y medio. No lo creo, no lo creo. No en esta audiencia, no están. No, no están. Aquí más un asilo, más un qué hago con mi vida. Un Joe Harry, mañana me toque para temprano porque vivo en Weston, difícil. O sea... Mucha gente de Weston, te quiero mucho. Pero muchachos, hay que volver al inicio y es guardar la plata en la casa, ¿será? Yo no sé qué vamos a hacer porque hablan y hablan y hablan de los bancos, los bancos, los bancos. Estamos asustados, estamos asustados porque está el abuelito Biden que no sabe. Ay, Dios mío, qué pena porque yo no tengo nada contra ese señor. De verdad no tengo nada. Yo no tengo nada contra él. Y me da cosita porque yo lo veo así flaquito, como anémico, con su esposa que está como arrecha todo el día. Dios mío, no me puedo ni secar el pelo. Porque este hombre si no se queda quieto, se me va de la casa, se me pierde en el jardín. Dios mío, llámenmelo ahí. O sea, agárrenlo. Tú sabes, muchachos, que a mí todas las... Vamos a ver. Obligan a dimitir a una profesora de arte por enseñar a sus alumnos al David de Miguel Ángel. Porque parece que le mostró el pipicito a esos muchachos. Y la hicieron renunciar. Qué vaina con los extremos en este país. Qué vaina, qué vaina. O sea, la cantidad de huevos que esa gente ha visto en internet, esos niños. Pero vamos a hablar claro. Si el internet lo tienes todo. O sea, tú sabes, para nosotros ver una pornográfica en los 80. Yo me acuerdo que la primera pornográfica que vi fue una hoja rota en una plaza. Y había una señora que estaba arrodillada y no se le veía el muñeco. O sea, se estaba cantando, pero no sabía que estaba cantando. Y me dijeron, es una pornográfica. Y yo no entendía nada, no entendía. ¿Pero qué está haciendo? Está chupando. ¿Qué? Porque estaba rota la hoja. Ahora los niños se meten en internet y está un mundo de pornografía. O sea, gente que tira con árboles. Sí, o sea, no, porque a mí me excita. Es que yo me voy contra los árboles, contra... Hay de todo. Entonces, por enseñar el David, que tiene un pipicito chiquitico. La votaron. No, bueno, esto es increíble. Esto es increíble. Todas las semanas, todas las semanas, a mí me mandan un audio. La gente me manda audios de todo, de todo, de todo. Me mandan audios increíbles de condominio, de peleas entre madre e hija. Me mandan, me encantan los audios de los colegios cuando se insultan entre los profesores y las mamás que hablan mal de las profesoras. Audios familiares donde se insultan y se dicen sus verdades. Mira, tía, te odio. O sea, la gente arrecha. Me encantan los audios. A mí me encantaría que mi edificio aquí en Brickell hubiese un grupo de WhatsApp de condominio. Me encantaría porque sería maravilloso poder armar un pego y después decir, ay, no, disculpen, no era con ustedes. Pero decir, la del 10 se la detesto, la vieja el coño esa. Y esperar media hora y que se arme ese pego bien armado. Y después decir, ay, muchachos, no era con este, no era este grupo. Disculpen, Dios me los bendiga a todos. Y después de que armamos ese pego bien armado. Pero aquí no, aquí todo es un correo. Dear resident, tomorrow, entonces te dicen, it will be a shutdown of water, una vaina de esas. No va a haber agua, no sé qué. Y la gente, oh my God. O sea, falta un coño de la madre. Esta torre que parece enojado un barrio. Tanto que cobran. Nadie se molesta, nadie. Todo el mundo guarda las composturas. En el ascensor nadie saluda. Todo el mundo con una cara de culo, con un perro. ¿El perro te saluda, el perro? You know, hi. ¿Y el dueño? Y tú en español, muérdelo, hijo de puta de este dueño tuyo. Muérdelo. No sigue para nada. Debe ser latino y no saluda un coño. ¿Sabes? O sea, aquí la gente cambia. Ah, no, aquí la gente cambia. En Estados Unidos la gente cambia. Se le olvida el saludo, el buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un carajo. La gente entra. O sea, dígame cuando tú le dices thank you. Y te dicen, ajá, ajá. A mí me entra como una, como una, como una ganas de tener un poder, un poder, un fuego. Lanzar un rayo. Cuando te dicen, ajá. ¿Cómo que ajá? ¿Cómo que? ¿Dónde está el a la orden? El no hay problema. El, claro que sí. Te dicen, ajá, ajá, ajá. O cuando uno le sostiene la puerta a alguien aquí en este país y pasan y no te dicen nada. Verga. Eso me ha pasado tantas veces. Porque uno es tan gafo que uno va a ir a sostener la puerta. Que se estrelle esta zorra que se estrelle contra esa verga. Que uno sostiene la puerta con unas bolsas y uno sostiene la puerta a la zorra esta, la del 12. Y uno sostiene y la tipa. Tú ojalá te enredes, chica. Y te caigas de jeta. Y se te enojó, se te exploten esas nalgas que te pusiste en medellón. Ojalá te estallen. Por no decir un gracias por sostenerme la puerta, coño. No, se nos olvidó, se nos olvidó esas veces que nuestros familiares nos educaron y nos dijeron. Diga por favor, diga gracias, sonría, agradezca. A mí mi mamá me decía, hágase querer. Gánese el cariño del otro. No jodas, uno llegaba a una fiesta a los 10 años, uno saludaba, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Le rellenó el whisky y uno salía como en bolsa y le hacía el trago a la gente en la cocina. No jodas. Uno traía a tequeños, miren que si quieren tequeños. Ay, este muchacho sí es educado, qué bello. Dios lo guarde, uno se ganaba. Los niños ahorita ganarse de qué coño. Ellos se lo merecen todo. Ellos nos hacen preferidos por el horribar. Yo lo único que pregunto es a los padres de hoy, yo nada más quiero que ustedes se hagan esa pregunta a sus niños queridos que no dicen buenos días ni un coño a la madre. ¿Quién se los va a coger? ¿Quién? 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 Porque ustedes han soportado esos matrimonios porque hubo educación y se tuvieron que mamar entre ustedes y soportarse. Porque yo sé que al segundo año se querían matar, se querían horcar. Pero se soportaron porque dijeron, bueno, nada, déjame soportarme a mi gordo, que es mi gordo. Fue el que me tocó, Dios me lo puso en mi camino. Por algo será. Ya tuve un muchachito, déjame aguantarme el matrimonio porque quiero matarlo, pero no, es mi gordo, es mi gordo. Voy a pensar los momentos felices con mi gordo. Pero ahorita, a los 15 días terminan y abren el Tinder de nuevo o no lo cierran nunca. Y buscan otro. Entonces, ¿qué va a pasar con ese ser que no dice buenos días, ni buenas tardes, ni un carajo, sino que siente que el mundo le debe? Cuando uno estaba chiquito se lo decían a uno. A ti nadie te debe nada. Yo no estoy curando a nadie nada. Pero igual nadie te debe nada. Yo le digo, gánate las cosas, gánatelas. Y uno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gáneselas, gáneselas. No jodas, salude, diga buenos días, diga gracias. No jodas. Y uno no joda, uno llega, gracias, 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 los quiero, los quiero. Uno ganándose ese cariño y no joda como loco. Y uno ve en esta vaina, pero es que no joda. Ahorita que veníamos en el avión, uno aterriza. La gente, tú sabes que aterriza y como que le prendes un triqui-traqui en el culo. No ha tocado pista. La gente se para. Las azafatas, por favor, siéntense que se van a estrellar contra la pared del avión. Pero empiezan a soltarse la vaina como que no jodas, me está esperando el loto Florida. Y entonces uno se para, se pone de pie, abre el compartimiento donde están las maletas de mano y uno educadamente, hay una señora allí y la señora se queda como, esta es mi maleta. Y uno baja, pesa que jode, uno la baja, pero por el amor al señor, el amor al prójimo. Uno baja la maleta y se la pasa y la señora te hace. Marica, ¿y el thank you? Y el God bless you, God bless you. O sea, hija de puta, me provoca, me acaló boca. Sácala tú, perra. No jodas, chica. Sácala tú. No jodas. Uno con ese amor, uno ve a esa señora con esa artrosis adelantada y uno, no, no se preocupe, don't worry. Y uno, tan, tan, y le jala la vaina, y uno se la pone y te hace. Me provoca quitarle la peluca, hija de puta. Te da la peluca y agarra la maleta, ven acá. Sácala tú. No. Y la educación. Y la educación. Me acuerdo, estaba en Europa, estábamos en gira. Estábamos en gira en Europa. Y estábamos en un tren. Y nos estábamos bajando del tren. Tú sabes que allá, bueno, sí, muy Europa y todo, pero eso es una pasare roncha. Porque el tren, la verga, corre la maleta, la huevonada. Entonces son diez escalones, hay un hueco entre el tren y la verga. Y uno tiene que saltar. Siempre hay que se le cae un suéter, siempre hay un inútil. Y mi suéter se perdió. Caminemos. No estás metiendo mano para allá, te vas a quedar loco. Entonces, estamos bajándonos de un tren y una señora, que si la podemos ayudar con dos maletas. Dos maletas como que se está mudando de país. Y claro, nosotros ya no, por supuesto. ¿Tú crees que la vieja, después de que le bajamos las maletas de escaleras para abajo, una maleta pesadísima, le bajamos entre mi productor y yo, pam, 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 y le bajamos las maletas, le pusimos, y le agarró las maletas y dijo, me va a buscar mi hijo. Y se fue. Yo estuve a punto de decir, esta vieja es a de puta, pero agárrala por aquí, ven acá, loca. Vas a bajar las maletas, tu puta, ven. Y lanzártelas adentro. ¿De dónde estás? ¿Tú crees que yo soy hijo tuyo? Yo te conozco de dónde, de dónde te debo yo plata a ti, chica. Yo vengo de Venezuela, de pasar trabajo, no había agua en Margarita, tú me vas a venir con huevoradas. Te meto las maletas por el culo si tú quieres. Mira, yo me incendio, mi productor, cálmate. No, 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 no. Estaba. Aquí la gente es así, aquí la gente es así. Lo que no le ha tenido a ella es que nadie la ha lanzado al tren. Cuando ella esté en el río, él dirá, gracias, te tenía que agradecer. Ah, bueno, ahora sí, dime la mano para que no la pise el tren. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Porque en el mundo, en el planeta Tierra, todavía hay ser humano noble. Pero usted que es un maleducado, no haga que ese ser humano noble se convierta en munra. Claro, porque la gente que es maleducada tienta eso. Y la gente cara de culo. Yo veo un edificio que todo el mundo tiene la cara de culo. Porque si tú serás millonario, no sé qué coño la madre, le mamás el huevo a la mañana tempranito. Unos carajos y unas tipas. Yo digo, deja que se tuerzan un pie. Porque la vida te da lo que te mereces. Deja, 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 que se te tranque el ascensor en el piso 17. Para que empieces a ver todos los santos juntos. Y pidas ayuda, deja, deja. Que en ese momento pasaré también de esta manera. Claro, porque una gente con una cara de asco. Y tú dices, papá, no. Y una cosa que yo, si yo admiro algo, si yo quiero. Y es una cosa que hay que permanecer entre nosotros, muchachos. Es, usted no importa que usted se haya venido para acá y se haya comprado una casa carísima en Weston. No importa. Dios le bendiga su casa. Y siempre se le mantenga sequita y lejos de los cocodrilos. Pero eso sí, muchachos. Nosotros que venimos de abajo. Muchos que venimos de la educación. Mantengan la educación con sus hijos y no hagan que sus hijos no sean educados. La educación por delante. La educación por delante. A nadie se le quita decir un gracias, un por favor, un a la orden. Nadie se le quita, no le resta, le suma. Siempre eso suma más. Y yo creo que es importante. Pero a veces uno se encuentra una gente. Bueno, me mandaron un audio. Vuelvo al audio. Buenísimo. Una señora que justamente habla de un edificio. Porque la señora llegó al apartamento y no hay agua. El mensaje que le manda la amiga es una joya. La joya de la corona. Porque es el sentimiento, chico. El sentimiento nuestro. Vamos a oírlo y lo discutimos. Por favor, el audio. Chama, me vas a disculpar, pero vengo llegando del trabajo. Vengo con dolor de espalda, me duele en las rodillas. Entonces vengo y no consigo ascensor. Y para completar tampoco agua. Entonces ya que llego a mi casa con el culo bien sudado. A que déme echar un poquito de agua y tampoco consigo agua. Qué arrecho. Es arrecho, mi joda. Ya más de ocho días sin agua en esta mierda. Pobrecita. Yo me meo porque ese es el sentimiento. Con el culo bien sudado. Y no hay agua en esta... ¿Sabes lo que llega a la casa? No hay ascensor y no hay agua. Cuando a mí me dicen, cuando uno oye por ahí que te dicen Venezuela cambió, yo oigo este audio. Eso es lo que uno le mantiene. El que tiene conciencia y cabeza y cuatro de enfrente. Cuando uno oye este audio uno dice, esta es la realidad y la verdadera realidad del país nuestro. Cuando te dicen, no, Venezuela ahora es increíble. Hay unos restaurantes carísimos, bellísimos. Y la gente es millonaria. Entonces yo oigo a la señora que te dice, con mi culo bien sudado. No hay ascensor y no hay agua tampoco, el coño de la madre. Esa es la verdadera realidad. Hoy siempre tengo un invitado especial a la sala, al show. Sí, me encanta tener música. Si usted quiere aprender a hablar en inglés, como aprenden los niños sin tener que usar un segundo idioma, sino repitiendo, repitiendo, hasta que te entre en el cerebro. Yo te recomiendo mis amigos de arroba Fear Lois USA. Ellos tienen 24 años de experiencia y saben lo que están haciendo porque la gente sale hablando el idioma. Olvídate de pena, olvídate de miedo, olvídate de que yo no me sé el acento, es que yo no conozco, es que yo me siento como enrollado porque las clases ahora son 100% online. Puedes tener clases uno a uno o puedes tener clases en salones pequeños en donde tú te sientas con la libertad de practicar ese vocabulario pobre. Se acabó esos cursos de inglés barato, se acabó ir al cine y no entender nada de la película, se acabó de machucar una canción. Aprende a hablar para que cantes libremente y le des clase a toda gente que te rodee. Si quieres hacer vida en Estados Unidos, yo te recomiendo mi gente de arroba Fear Lois USA. Tenemos clases presenciales en Kissimmee y por supuesto entra a nuestra página web para que veas todo nuestro menú de opciones www.firlois.us 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 www.firlois.us